Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te quiero dejar un par de consejos para que si estás atascado en la parte del desafío puedas avanzar de manera fácil y sencilla. Como veis, yo no es que tenga una gran cantidad de héroes legendarios, pero lo que sí que he intentado aprovechar es la sinergia entre ellos. Yo al principio del juego simplemente ponía a los que tenían más poder y descartaba a otros como Percival, ya que no eran legendarios y me parecía que no iban a cumplir su función, pero he comprendido que si hacen sinergia entre ellos, si combinan bien, me pueden dar un plus que hacen que mis desafíos se conviertan en algo facilito de pasar. Os recomiendo que a partir de ahora os fijéis en los iconos que están encima del poder, que nos hablan de si son vengadores, místicos o cualquiera de las otras categorías de los personajes, y a partir de ahí hagamos nuestras alineaciones mamadísimas. En la pestaña de los héroes podéis seleccionar por estas categorías y ver de cuáles tenéis más, y a partir de ahí vamos a hacer que nuestro juego se convierta en algo mucho más divertido. Nos vamos a ir a un ejemplo práctico. Le vamos a dar a desafiar y os voy a enseñar mi alineación y cómo la he construido. Es simplemente un ejemplo. Como veis arriba están las dos sinergias que yo he seleccionado. Simplemente picamos sobre ellas y nos dicen que tengo tres místicos y dos vengadores. A partir de aquí podemos intentar comprender qué nos va a aportar en batalla. Al tener tres místico, como veis, nos va a aplicar una acumulación de corrosión a todos los enemigos, y por tener dos vengadores tenemos un 60% de probabilidad de revivir una vez por batalla con un 30% de los puntos de vida máximos de ese personaje. Con lo cual vamos a poner a los vengadores en primera línea, ya que son los que tienen la probabilidad de revivir. En cuanto a las reliquias, en esta parte del desafío normalmente me suele faltar daño, así que he puesto dos de daño masivo y una de curación. Esto sí que va a depender un poco de las reliquias que tengáis. Pero por lo general, en las primeras etapas del juego vamos a necesitar mucho más daño que curación. Y ahora sí, nos vamos a la batalla. Como veis, al principio de la misma se desatan todas las sinergias y nos lo explican en pantalla. A partir de ahora vamos a empezar a pegar y a pegar. Recordad que si nos matan a Selaine o a Perséfone, pueden llegar a revivir una vez por batalla, lo que nos daría una chance de seguir jugando y poder ganar a nuestros enemigos. Pero muchos me podríais decir, es bueno poner a Percival que no es legendario, no bajará mucho el daño. Ya lo estamos aumentando simplemente por el hecho de la sinergia. Recordad que estamos aplicando mucho daño al principio de las rondas, simplemente por tener esa sinergia de los tres luchadores. Como veis, hace muy buen daño y es uno de los grandes desconocidos, así que leed las habilidades de los personajes, aunque no sean legendarios, porque nos pueden ayudar mucho. Haré un vídeo específico de Percival, porque me parece que todos hemos recibido muchas copias de él y nos puede ayudar un montón en las peleas. Adelanto la batalla para que veáis como Misselaine muere, pero de repente vuelve al campo de batalla con un buen poco de vida y Persephone le logra curar más, con lo cual va a seguir haciendo daño y me va a ayudar a ganar la batalla. Pues bien amigos, este es el consejo que os quería dar, que tendréis que buscar unas buenas sinergias. Y si esas sinergias nos hablan de que los personajes pueden revivir, ponerlos en el frente para que aguanten más y como van a recibir el mayor daño, puedan volver a la vida. Y atrás los que pegan más duro que normalmente suelen ser más blanditos. En otro vídeo del canal hablaremos de cuáles son las mejores sinergias, pero para empezar esto es más que suficiente. Déjame en la cajita de los comentarios si ya estabas jugando de esta manera o si te vas a empezar a fijar en las sinergias a partir de ahora. Déjame un poderoso like si quieres que siga subiendo contenido de este juego y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.